¿Cómo se puede mantener todo eso pegado, incluyendo el agua de los mares y océanos, a una esfera, que además gira sobre su propio eje a 1670 kilómetros por hora en el ecuador, desafiando la realidad? Y la respuesta que nos dan siempre es, por la gravedad, la famosa fuerza de gravedad. Si tenemos distintas preguntas sobre cómo funciona esto, nos dirán, gravedad. Pero entonces, ¿qué es la gravedad? La ciencia nos dice, la gravedad es un fenómeno natural por el cual todas las cosas con masa se acercan o gravitan entre sí, incluidos objetos que van desde átomos y fotones hasta planetas y estrellas. Informan que es la fuerza dominante y es la causa de la formación, forma y órbita de los cuerpos astronómicos. Por ejemplo, la gravedad hace que la Tierra y los demás planetas orbiten alrededor del Sol. También hace que la Luna orbite la Tierra y también es la que forma estrellas y galaxias. O sea, todo en el universo y lo que no entendemos, nos dicen que ocurre gracias a la gravedad. Pero lo que sabemos y lo que podemos observar, medir y comprobar, es que los cuerpos caen o flotan. No que haya una fuerza mágica que te atraiga y te mantenga pegado hacia el centro de una bola gigante. Tampoco se puede comprobar que la masa de un cuerpo atraiga la masa de otro, solo por su masa, que le pueda orbitar y se puedan mantener en equilibrio. Pero si hablamos de magnetismo, que es un tema distinto, dos cuerpos con fuerza magnética y así se atraen. Pero eso, el modelo actual no lo toma en cuenta. Las teorías en los libros, que además ya todos conocemos, te pueden explicar las cosas, pero no te las pueden demostrar. Isaac Newton estableció las bases de la mecánica clásica y leyes que aplican sobre lo que pasa en nuestro mundo y son útiles en la vida cotidiana. Pero también desarrolló la ley de gravitación universal. La aplicó como explicación a los objetos que caen y al teórico sistema solar, y también se encontró con algunos problemas. Intuyó fácilmente que si un objeto atrae a un segundo objeto, este segundo también atrae al primero con la misma fuerza. Newton se percató de que el movimiento de los cuerpos celestes no podía ser regular, y afirmó, los planetas ni se mueven exactamente en elipses, ni giran dos veces según la misma órbita. Y sumando a esto, el problema de los tres cuerpos, entonces su teoría no pudo aplicarse al supuesto sistema solar. Para Newton, la estabilidad de las órbitas de los planetas implicaba reajustes continuos sobre sus trayectorias, impuestas por un poder divino. En los principios, Newton no usa su famosa ecuación de la fuerza de la gravedad, sino que usa proporciones y comparaciones. Newton tampoco introduce la constante G, y establece cuatro puntos. La gravedad es una fuerza centrípeta, atractiva, depende inversamente del cuadrado de la distancia entre dos cuerpos, depende del producto de las masas de los cuerpos, y opera para dos cuerpos cualesquiera. Es una fuerza universal. Según esta teoría, el hecho de que una manzana caiga al suelo no se debe a que quiera llegar al centro del universo, sino simplemente a que la tierra y la manzana tienen masa, por lo tanto, se atraen naturalmente entre sí por la fuerza de la gravedad. Isaac Newton escribió cuatro cartas al Dr. Bentley. Fueron escritas en 1692 y 1693, y publicadas de manera póstuma en Londres en 1756. En la carta 3, Newton recurre a un agente para explicar la atracción de los cuerpos, la fuerza de gravedad. Newton declara que para él, la idea de que la gravedad sea inherente y esencial a la materia, es absurda. La gravedad tiene que ser causada, según Newton, por un agente que actúa según ciertas leyes. Newton no responde si esta gente es material o inmaterial, sino que prefiere dejar que los lectores decidan. En la carta 2, Newton había declarado que, aunque defendiera que la causa de la gravedad no es algo esencial e inherente a la materia, él desconocía la causa. Newton recurre a un dios, un poder divino, un agente inteligente, para explicar el universo. Él era un ferviente creyente, que escribió más sobre teología y ocultismo, que sobre ciencia y matemáticas. Dios, que dio a los animales el movimiento propio más allá de nuestro entendimiento, es, sin duda, capaz de implantar otros principios de movimiento en los cuerpos, que podemos entender poco. Newton declara en el General Scolium, al igual que en la carta 2 a Bentley, que no conoce ni ha podido descubrir la causa de la fuerza de la gravedad, pero que lo importante es que la gravedad existe. Los Principia de Newton se describen a menudo como la obra más importante jamás publicada en las ciencias físicas, pero como vemos, ni Newton sabía bien que era la gravedad. Tiempo después llegó Einstein, y los conceptos de tiempo y espacio absolutos desaparecieron con la teoría de la relatividad especial, y la teoría general de la relatividad, una teoría de la gravedad completamente diferente y nueva. Si Einstein tenía razón, los físicos se verían obligados a cuestionar el trabajo de Isaac Newton, uno de los íconos de la física. Las ecuaciones de Einstein solo se utilizan cuando nos acercamos a la velocidad de la luz o a un agujero negro, o sea, solo en teorías o escenarios hipotéticos e imaginarios. Ahora, según esta teoría, la gravedad no es una fuerza que atrae a los cuerpos, sino la curvatura del tiempo y el espacio. Según Newton, una manzana cayó a la Tierra porque había una fuerza mutua de atracción gravitacional, pero según Einstein, la manzana cayó a la Tierra porque estaba cayendo en el profundo hueco en el espacio-tiempo causado por la masa de la Tierra. Por supuesto, esto no era más que otra forma muy imaginativa de Einstein, para explicar la gravedad y el funcionamiento del supuesto sistema solar y el universo. Pero en la realidad, eso no se puede comprobar, no es empírico, observable, medible ni repetible. El tiempo es un concepto inventado por el humano y por esa razón no se puede curvar. Nikola Tesla manifestó su opinión sobre la teoría de la relatividad de Einstein. Sostengo que el espacio no puede ser curvo por la sencilla razón de que no puede tener propiedades. De propiedades, solo podemos hablar cuando se trata de la materia que llena el espacio. Decir que en presencia de grandes masas el espacio se convierte en curvo es equivalente a afirmar que algo puede actuar sobre la nada. Yo, por ejemplo, me niego a suscribir tal punto de vista. La teoría de la relatividad es una masa de error y engañosas ideas que se opone al sentido común. La teoría envuelve todos estos errores y falacias y los reviste con un magnífico atuendo matemático que fascina, deslumbra y cega a la gente a los errores subyacentes. La teoría es como un mendigo vestido de púrpura a quien los ignorantes toman por rey. Sus exponentes son hombres muy brillantes, pero más metafísicos que científicos. No se ha probado ni una sola de las proposiciones de la relatividad. Nikola Tesla. Supuestamente, de las cuatro fuerzas fundamentales, la fuerza gravitatoria es la más débil. Pero referente a la teoría neutoniana, no podemos creer solo porque sí, que la masa de un cuerpo atraiga a la masa de otro, por una acción a distancia, instantánea, espontánea, sin ningún agente intermediario. Eso también se debería poder probar. Si supuestamente hay gravedad que sea lo suficientemente fuerte como para mantener los océanos pegados a una esfera que gira, ¿por qué los insectos, las aves o un globo de helio se pueden elevar sin problema? Si la gravedad es lo suficientemente fuerte como para curvar la enorme extensión de los océanos alrededor de una esfera, sería imposible que los peces y otras criaturas nadaran a través de un agua tan fuertemente retenida. Si los cuerpos, por el simple hecho de tener masa, experimentan una fuerza de atracción, ¿por qué no existe una atracción entre las cosas pequeñas y las grandes, como un automóvil arrastrado hacia una montaña? Nos hablan también de gravedad en los planetas, pero nadie puede probarlo realmente. ¿Es la gravedad la atracción de cuerpos de materia o una fuerza que empuja a la materia hacia el centro de la Tierra? Las cosas caen y podemos medir la aceleración, 9.8 metros por segundo al cuadrado, y hacer con esto predicciones, pero no tiene nada que ver con un espacio exterior, ni con explicar que el agua de los océanos se pueda curvar. ¿Cuál modelo nos rige entonces, el de Newton, Einstein o el gravitón? Porque son distintos, son solo teorías. Muchos aquí podrán mencionar el experimento de Cavendish. Henry Cavendish fue supuestamente el primero que logró medir la atracción gravitatoria entre dos masas de laboratorio. En su célebre trabajo de 1798, demostró cómo usar una balanza de torsión para determinar el valor de g. Pero el experimento de Cavendish no es concluyente, ya que cuando las instituciones han reproducido este experimento con métodos modernos que involucran láseres e instrumentos de la más alta precisión, la detección de la gravedad ha estado llena de dificultades, dando resultados erráticos. Los distintos experimentos para tratar de determinar esta constante arrojan valores incompatibles entre sí. Curiosamente, las repeticiones modernas del experimento de Cavendish, por ejemplo los realizados por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, nos dicen que las lecturas se desvían más de 10 veces de sus incertidumbres esperadas, cuando se observan en diferentes momentos con distintas herramientas. Se han informado incongruencias inquietantes en los intentos de mediciones de G. Los científicos describen un posible escenario para alguna influencia extraña, como una alternativa seria a grandes errores sistemáticos no reconocidos. Se admite que el experimento está dominado por efectos que no son la gravedad, así que la realidad es más complicada que una imagen teórica. Y los científicos seguirán batallando y debatiendo para encontrar esa constante G. Por lo tanto, el ejemplo de ese experimento no es una prueba de la gravedad. Entonces, esto más bien es un tema de densidad y flotabilidad. Las leyes existentes de la densidad y la flotabilidad explicaron perfectamente la física de la caída de objetos mucho antes de que Sir Isaac Newton otorgara su teoría de la gravedad al mundo. El principio de Arquímedes nos dice que si eres más denso que el medio en el que te encuentras, te vas a ir hacia abajo o hacia arriba. Lo primero que debemos entender es que nuestro aire es un fluido, al igual que el agua, y esto es un hecho comprobable, no una teoría. Existe la fuerza de flotación o de empuje, va en dos direcciones, arriba y abajo. La gente piensa que la flotabilidad solo levanta cosas, pero es la misma fuerza que empuja las cosas hacia abajo también. La densidad es el valor que determina cuánta fuerza debe empujar un objeto hacia otros objetos. El aire y el agua son fluidos con dos densidades diferentes, por lo que hace que se separen. Se puede observar fácil con un experimento de distintos tipos de fluidos. Cada una de las sustancias, y de acuerdo a su densidad, se posiciona en un lugar definido, arriba de uno de mayor densidad o por debajo de otro menos denso. El tipo de fluido y su temperatura son también componentes determinantes para que un elemento ascienda o descienda. La naturaleza busca el equilibrio de densidades y presiones. No tome en cuenta la teoría de la gravedad. Los cuerpos u objetos buscan el equilibrio, hasta llegar a la densidad relativa igual o inferior que el medio que los rodea. La densidad y flotabilidad es lo que explica y genera los fenómenos atmosféricos y oceánicos, los vientos, las nubes, la circulación atmosférica, así como las corrientes marinas. La medición de 9,8 metros por segundo al cuadrado, de aceleración de caída hacia el suelo de los cuerpos, no es una cuantificación ni medición alguna de la fuerza de gravedad. Simplemente es una aceleración negativa en el eje Y, y se obtiene de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, lo que baja o sube es una masa. Se confunde, o se da a entender sin comprobación empírica, la aceleración como una fuerza de gravedad, o como geaceleración de la gravedad, cuando no es así, es aceleración de caída. El eje vertical podría estar fundamentado en aceleraciones positivas y negativas, cinemática, presión, empuje, dinámica. La palabra gravedad viene del latín gravitas, y significa cualidad de peso, entonces todo cae por su propio peso, todo cae de acuerdo al peso en el fluido donde está, cae por su propio peso, no porque una fuerza lo jale al suelo. Lo que vemos y podemos usar para hacer predicciones es la aceleración, Arquímedes nunca tuvo en cuenta la gravedad para sus cálculos, es todo densidad y flotabilidad. Se puede predecir la velocidad tomando en cuenta una aceleración vertical, ya sea positiva o negativa a través del eje Y, siempre desde un punto de vista cinemático. Esta multiplicada por la masa dará el peso, no es fuerza de gravedad, eso es una teoría de Newton, indemostrable. Cuando dos objetos de distinta masa caen al mismo tiempo, es cuestión de su resistencia al aire que llegue o no antes. La velocidad a la que los objetos suben o bajan depende de la resistencia o falta de ella, en el medio que los rodea. Las cosas caen o suben dependiendo su densidad. Si pones helio en un globo, ¿por qué sube? Si nuestro aire es fluido, entonces la ciencia dice que es una fuerza flotante. Subir hasta alcanzar un nivel en el que el aire tenga la misma densidad, entonces dejará de subir. La gravedad no lo atrae hacia el centro de la tierra. Pero, ¿qué pasa si llenas de aire un globo y lo colocas bajo el agua? Pues se elevará hasta llegar a la superficie, ahí dejará de subir. ¿Entonces tiene poder antigravitacional? No, simplemente el aire dentro del globo y el aire sobre el agua tienen la misma densidad. ¿Dónde quedó la fuerza de gravedad al ascender el globo? ¿Qué inmensa y todopoderosa fuerza restaría la gravedad hacia valores negativos? Pero si llenas ese globo con agua, se hundirá por debajo de la superficie, porque el valor de densidad dice que debe hacerlo. Si lo llenamos de arena, se hundirá aún más y más rápido. Somos más densos en comparación con el aire que nos rodea, por lo que somos empujados hacia abajo como un globo lleno de cemento bajo el agua. El suelo nos impide ir más lejos. Hay una constante en el eje Y, arriba y abajo. Esta constante genera las reglas de densidad. Se mueve la velocidad de caída libre sobre este eje. Cuando los objetos se acercan a la velocidad de caída libre, velocidad terminal, todo dentro de ellos pierde valor de densidad, hasta que ese valor se vuelve cero. Es por eso que un avión que cae a velocidad terminal provoca ingravidez, pero no es porque exista gravedad y haya desaparecido. Los objetos en el interior simplemente alcanzaron la constante del eje Y y perdieron temporalmente el valor de densidad. Entonces, la flotabilidad entre los objetos del interior ya no existía. Recuerda, el aire también es un fluido. Y así es como funciona. La gravedad es el resultado de una ciencia desesperada, con una conclusión errónea. Nunca debió haber sido publicada como un hecho o aceptada como una fuerza de la naturaleza. Ninguna de estas teorías puede comprobar cómo una fuerza puede curvar y mantener pegados los mares y océanos a la parte externa de una esfera que gira a 1,670 km por hora. La mecánica de fluidos afirma que el agua siempre permanece a nivel, según el principio de Pascal. El agua se adapta a la forma de su recipiente en el fondo, y permanece nivelada y plana en su superficie. La gravedad es una parte fundamental para el modelo esférico de la Tierra y el modelo oleocéntrico. Sin esta, los modelos mencionados no se sostienen, lo que indica que más bien, hablamos de simples teorías que muchos creen por un acto de fe.